No se introduciste en el escenario del papel de las contradicciones en política, no hay que temerles, no hay que temerles el escrutinio, hablarán de ti en donde quiera que te encuentres en el lado que estés, pero procura tener una vida política de largo alcance, procura tener una utopía que hará realidad, si no tienes, si no eres un político de largo alcance no le eches la culpa a nadie, a uno mismo. Tomás Moro ha estado presente en esta mesa, ¿sí? Porque esta mesa es filosófica y política. Y esto lo debe de entender la nueva clase política, la nueva clase política tiene visión muy corta, necesitamos decirle, mira hacia allá, al horizonte, hacia allá vas a llegar. Porque no han vivido lo que nosotros hemos vivido y que bueno, hoy de manera excelente, Ramiro de la Rosa nos ha hecho, nos ha dado un panorama muy interesante, creo que el papel de la utopía para ser política, el que diga pero si ya ni te hablan, ya ni eres candidato, yo hago lo que tengo que hacer, porque soy vigente, porque los políticos somos los únicos perros que comemos croquetas de legitimidad, ¿sí? Muy bueno. Y mientras tengamos legitimidad, tenemos credibilidad. El día que ya David cree en ti, que te entierren, que te pongan en el mundo. Voy a escribir las frases de don Tomás, que buenas frases, sí. Muy buenas, claro.